Recuerde que este 15 de enero vence el plazo para que usted pueda obtener su credencial de elector. Acudimos al módulo número 200.921, ubicado en Santa Lucía del Camino, donde pudimos observar que desde las 6 de la mañana la gente llega a hacer fila, esto para alcanzar una de las 150 fichas que se reparten. Así nos comenta Reina García, quien además no está conforme con la capacidad de atención al público de este módulo. La capacidad de este módulo es muy poca, son solo 160 fichas para el tiempo que está abierto el módulo y no creo que si este módulo cierra a las 3 de la tarde por decirlo, 20 personas atiendan por hora. Siento que es muy poca la capacidad. A las 8 de la mañana ya no había fichas quienes llegan después de las 8, desde las 7 y media ya no hay fichas. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen desde las 4 o 5 de la mañana. Otras personas entrevistadas en la fila, como Luz María Minguera y Virgilio Hernández Bautista, consideran que la credencial de elector es muy necesaria para realizar sus trámites, por lo cual al no tener alternativa tuvieron que venir a realizar el trámite, llegando desde las 7 de la mañana. Pensé que con los documentos que yo contaba pasaporte o cédula profesional era suficiente para los trámites, pero algunas cosas que quise realizar me requerían la credencial de elector. Es un documento que es muy indispensable para cada ciudadano y es por eso que estamos aquí. Después de observar esta larga fila, entrevistamos al vocal del Registro Federal de Electores del Módulo de Santa Lucía, el ingeniero Oscar Efren Cruz Cruz, quien habló de la capacidad de este módulo para atender a la ciudadanía. Tenemos un límite para atender en promedio a 150 personas por turno, como tenemos dos, estaríamos hablando de 300 personas diarias. De hoy que es 5 al día 15 de enero, nos quedan 10 días, serían en promedio 3 mil ciudadanos máximo que podemos atender de 8 de la mañana a 8 de la noche. También comentó sobre los plazos con los que cuenta la ciudadanía y explicó en qué consiste cada uno de ellos. Si el 15 de enero vence el plazo, como ya se ha anunciado a nivel nacional, de todos aquellos ciudadanos que se inscriben al padrón o que los que tienen ya credencial hacen algún movimiento en su domicilio o corrigen algún nombre, obviamente teniendo su acta de nacimiento frente a los compañeros del módulo. Para este tipo de situaciones vence el plazo el 15 de enero y no habrá prórroga. Sin embargo, efectivamente, del 16 de enero y hasta el 28 de febrero, el IFE seguirá abierto para aquellos ciudadanos que soliciten una reposición de credencial. Es decir, que teniendo la credencial la extraviene en ese momento o que se deteriore su credencial y que sobre todo no le vayan a cambiar ningún dato a esa credencial, en nombre, domicilio, número, nada. Que si es igualita, tenemos alguna opción desde el 16 de febrero hasta el 28 de febrero. Pero cabe hacer mención que no va a haber excepciones. Son plazos que vamos a ir cumpliendo según lo estipula la ley. El ingeniero Cruz también resaltó la atención especial que se brinda a personas discapacitadas de la tercera edad y embarazadas. El IFE proporciona a todos los ciudadanos con alguna discapacidad, ciudadanos de la tercera edad o incluso señoras embarazadas, la posibilidad de pasar de manera directa, sin hacer fila y sin tener ficha. Ahí sería también conveniente decirle a todos los ciudadanos que acudan a nuestros módulos, que si observan que una persona de estas características es llamada para que pase a módulo, pues también nos permitan apoyarle teniendo en consideración que primero estaríamos siguiendo una instrucción que tiene el instituto y dos, un aspecto humano también de poder ayudar a la persona que en ese momento lo necesita. Los horarios de atención de este módulo fijo ubicado en Santa Lucía del Camino son de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 14 horas. Si usted va a acudir a algún módulo a realizar el trámite de su credencial de elector, no olvide su acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente con vigencia de no más de tres meses y una identificación con fotografía, todos en original. Además de llegar muy temprano para poder alcanzar una ficha y realizar el trámite el mismo día. Con imágenes de Néstor Ordóñez, informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Ana Laura Pasos.